Muchas gracias. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Soy un niño con una teta, techo, mamá. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, recibe, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no contesta tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Nadie quiere que adentro algo se vea. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está acá. No quiero más de lo que quieras dar hoy. Hoy, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita. Igual al mar. Igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no cuesta tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Alguien quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. Nuevas, 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 nuevas. Nuevas, nueva, nuevas, nuevas, nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no cuesta tu alma sola llora. Ojalá que no te está pasando. Hay que sacarlo todo afuera, como dice la negra. Nadie quiere que adentro algo se muera. Y luego. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. Nueva, 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 nueva. Nueva, 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 nueva. ¡Es un mojo! Muchas gracias. Quiero, muchísimas gracias. Es una sorpresa para mí. ¡Es un mojo! ¡Gracias!